En Mar de Cobo nos encontramos terminando la empresa Bonjo, Sociedad Anónima, los baños públicos, estamos haciendo una refacción a cero de los baños, desagotes, electricidad, agua, todo lo que eran instalaciones como piletas, inodoros, migitorios, así que bueno, esperemos, ya casi está, hoy lo estuvimos viendo, certificando la obra, prácticamente está terminado y bueno, así que contento y esperando que la gente y los chicos cuiden las instalaciones. Después también con la empresa estuvimos sacando los presupuestos para modificar y acomodar lo que es el parador turístico, que se usa mucho en verano con shows, carnavales, y bueno, durante el año la recepción de los vecinos para transmitir reclamos, juntarse con cultura, turismo, desarrollo social, así que bueno, y en días más vamos a empezar a acomodar y a ubicar los jugos saludables que vienen para la plaza de Manuel Belgrano de Mar de Cobo. Se han realizado diferentes anuncios de parte de la municipalidad que se han atrasado un poco las obras por el tema de cambio de moneda, o sea, de cambio de precio que han aumentado la inflación, más el clima. ¿A vos te afectó esto? Mirá, lo que más nos afectó, o se retrasó un poquito más, es la renovación que estábamos haciendo de juegos y puesta en valor de la plazoleta Fernando Soler en Mar Chiquita, donde ya cambiamos la totalidad de los juegos, le incorporamos los juegos saludables, se puso a nuevo todo lo que era iluminación y se está por terminar la pista de skate. Sabemos que la empresa, la misma que estaba terminando la obra del jardín, de acá de Mar de Cobo, que está en ejecución casi por terminar la obra de los dormis de Mar Chiquita en el centro de interpretación, donde van a alojarse, ya casi está concluida, donde van a alojarse un montón de chicos del partido para poder visitar la laguna y la reserva de Mar Chiquita. Bueno, esa misma empresa es la que tiene que finalizar la obra de la pista de skate, así que yo creo que ya poniéndose a tiro con lo que están terminando los dormis, pueden empezar a finalizar la obra de la pista de skate, que es algo muy esperado por los chicos de Mar Chiquita y gente que concurre todos los fines de semana y diariamente a la plazoleta Fernando Soler. Diferentes delegados de todas las localidades del partido han hablado, ya que el tema es el estado de las calles en todo el distrito. ¿Vos cómo te manejaste con esa situación acá en lo que respecta a tu responsabilidad? Bueno, nosotros la verdad, estamos complicados, igual que como todos saben en todo el partido, el clima no ha ayudado para nada y estas son localidades en pleno desarrollo, tanto La Caleta, Mar de Cobo, Parque Lago, antes era transitado por algunos autos día de semana y podríamos decir algunos más los fines de semana y ahora vos ves mucho caudal de gente que transita cada calle, mucho desarrollo de obras, crecimiento, La Caleta marcaba el índice más alto de construcción del partido Mar Chiquita, circulan muchos camiones, porte grande, pesado, con materiales, tierra, arena, entonces, bueno, el deterioro de las calles es mucho mayor al que venía sucediendo hace unos años. Bueno, lamentablemente es difícil poder acomodar todas las calles, tenemos una superficie en calle kilómetros que es bastante amplia, tenemos Mar Chiquita, lo que es Parque Lago, La Baliza, Mar de Cobo, toda La Caleta, hay que también hacer obras como de desagüe para que el agua que está acumulada, por más que nosotros le pongamos piedra arriba en la calle, tiene que circular el agua para que eso no se acumule y vuelvan a romperla, así que bueno, trabajando, charlando con la gente de obras, con los inspectores urbanos, tanto el de la costa como el de Vidal, que es Piliacampo, como para ver cómo podemos mejorar y hacer todas las obras. Sabemos que, como te dijimos, y lo han dicho ustedes o lo han hecho llegar los vecinos, fue un problema a raíz del clima que llevamos en los últimos meses, que llueve en dos o tres días por semana y era complicado, pero bueno, esperemos solucionarlo, tomamos el reclamo de la gente y bueno, estamos tratando de llegar a todas las calles y a todos los vecinos. Solo necesitamos tiempo porque todos quieren que se haga hoy, que se haga ya, y la verdad es muy difícil. Vamos a tratar de llegar a todos lados y bueno, a medida que vamos recibiendo la piedra, ir acomodándolo arriba de la calle, aboveándolo como para que los chicos mejoren.